... Luis Barbosa y Oscar Becerra, jugadores de Tama. Bueno, felicitaciones y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. La primera vez que nosotros entramos en un campeonato de esto. Y la verdad que una experiencia muy linda. Con el compañero nos conocimos en el cuadro. Porque totalmente, yo trabajo en un lado, en el otro. Y buena amistad, nos entendimos. Muy bien todo, la verdad. Las felicitaciones para ellos, para el atraque también. Buen vínculo. Alguna patadita fuerte, pero bien, legal. Nada de querer lastimarse. Porque es cosa de fútbol y de roce. Pero, digo, bien, bien. Todo muy bien. Vamos a aclarar a los que nos están mirando que estamos haciendo la nota acá. Pero, bueno, el marco de público que tenemos acá esta vez. Que están participando todos los equipos. Que eso está bueno. Porque marca también, de alguna manera, el hecho de confraternizar con los demás. Bueno, y por supuesto, digo, el hecho de estar en este tipo, como él dice, que se conocieron. ¿También, de alguna manera? Es importante para todos ustedes, digo, que más allá de que se encuentren en la cancha, poder congeniar para formar un equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. En eso yo comparto con lo que decía el colega acá. Más allá de que la institución es pequeña y hoy o mañana siempre nos vamos a encontrar con alguno. Vamos a cruzar el vínculo que se va estrechando un poco más. Es justamente lo que él decía. No lo conocía. Si bien vamos pila de veces al lugar donde trabajan ellos porque ellos se encargan de mantener la flota vehicular nuestra funcionando. Muchas veces capaz que lo cruzamos y antes capaz que lo saludaba, pero no teníamos ese teatro que tenemos ahora. Y no solo con ellos, sino con el resto de la barra que participó del campeonato también. Y de la mano de eso también agradecer a toda la organización que posibilitó que se lleve a cabo el campeonato. Y a nuestros diferentes jefes de dependencia que también nos facilitaban el poder concurrir a los partidos. Que como ya se habló más o menos en la ocasión acá, no es fácil a nivel laboral y personal, ¿no? Todos tenemos obligaciones en el laburo y cada uno en su casa. Y es parte de toda la organización que se congenió para poder sacar adelante el tema del campeonato. Está bueno porque hay mucha gente que nos está mirando al otro lado y no tienen mucha idea de dónde son, de qué dependencias y cómo lograron armar un equipo. Y mediante un grupo que armamos de WhatsApp, yo un compañero con la idea del campeonato, armamos un grupo y empezamos así. Primero con los que estábamos ahí, que jugamos algún que otro fútbol 5. Y después del segundo partido ya empezamos, bueno, hay unos compañeros de la brigada de droga que quieren jugar con nosotros. ¿Cómo está? Y vamos arriba. Se juntaron con nosotros y salió el Tama Fútbol Club. Está bueno porque todo esto, de alguna manera también, lleva a que, bueno, pasás un partido y te entusiasmas para el otro y te entusiasmas para el siguiente campeonato. Y de eso se trata. Sí, tal cual. Si bien volvemos a lo mismo, el tema tiempo es bastante complejo para juntarnos fuera de los fines de semana. Yo creo que llegar el sábado era una convocatoria para juntarnos todo ahí. Que si bien era complicado, era esperar el sábado para poder... Y además hay que tener planteles bastante grandes por todo eso que vos estás. Sí, claro. Ese era otro tema también bastante complejo para el equipo, que también tenemos gente que es del interior. Y muchas veces se juntaba con ese fin de semana que tenían justamente la garra para poder irse para afuera. Y también se complicaba el poder armar el cuadro para ese fin de semana. Porque a veces se nos iban dos delanteros, se nos iba la gente de la defensa. Y, bueno, tocaba acomodarse como se podía, ¿no? Está bien cuando faltan jugadores, de pronto se puede remediar con otro suplente. Pero cuando estaban todos, ¿cómo se hacía? ¿Cómo marcaban ustedes? Porque pasa muchas veces que armás un cuadro y decís, bueno, si no juego, voy a para el otro fin de semana, ya ni voy. No, eso es complicado. Pero tratábamos de, de los que íbamos, tratábamos de jugar todos. Todos, sea en el primer tiempo, sea en el segundo tiempo, tratábamos de jugar todos y de disfrutar. Más allá de, 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 de querer ganar como, como, como todo, pero tratábamos de jugar todos. Este, no había eso de penitencia, no viniste el fin de semana pasado, hoy te vas a quedar mirando afuera. No, la idea era tratar de jugar todos. Esa era la idea. Me gustó algo que dijiste hoy, justo al pasar, que muchas veces alguna patadita, este, sin intención. No, pero me refiero a esto porque muchas veces uno piensa, bueno, es un campeonato policial, ahí no pueden tener ningún, este, nada que salga afuera de las normas. Se supone el que lo ve de afuera, que por ser un campeonato policial, tiene que ser con determinadas reglas. Y no es así. Cuando está el fútbol, ¿hay una pelota en el medio? No, no, cualquier cosa que llamen a 911 y bueno, y que pidan seguridad policial. No, no, digo, una patadita, digo, pero algo normal, nada de, 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 como, como te puedo explicar, de terminar queriendo pelearte con un contrario o algo, este, porque gracias a Dios todos los partidos que los terminamos, siempre saludando con los contrarios, sacándose fotos, esa era la idea. Y, está, y si hay algo que pasaba en la cancha, bueno, este, era eso nomás y después era todo normal. Para un jugador, este, amateur que muchas veces ha jugado en otro, en otro tipo de torneo, encontrarse acá con, con, bueno, con fotos en la cancha, premios en la cancha, televisión, notas en la televisión, una entrega de premios con autoridades, como, como pasó. ¿Qué significa para ustedes vivir todo esto y que, bueno, tengan todo eso a disposición de ustedes? Bueno, es como una peli, ¿no? Es como que uno se, se come el personaje ahí también, ¿no? Pero... Se sentís profesional. Sí, claro, uno se va, se va para arriba, dice, no, no, está bueno, está bueno, la verdad que está, está bueno, digo. Claro. No, no, está bueno porque, digo, uno ve el apoyo y, 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 y toda la, la voluntad que hay detrás. Digo que por ahí es un detalle, pero en realidad es un laburo bien logrado, digo, que, que suma a la organización del campeonato. No es una cosa organizada así, a, a lo que te criaste, sino que es algo que se nota que está bien armado, ¿no? Yo me imagino que también, digo, más allá de que ustedes juegan, están los otros, los pataduras que no pueden jugar nunca, que supongo que les preguntarán, che, ¿cómo les fue? Y que cuenten un poco. No, eso, eso, el diario del lunes siempre está, digo, vos, jugaron bien, ganaron, pa, perdieron por goleada, eso siempre está, pero está, queda por ahí. La idea siempre es tratar de jugar y divertirse, nada más. Muy bien, Luis Barbosa y Óscar Becerra, bueno, gracias por estar y, bueno, por compartir este ratito y felicitarlos porque, por la actuación que tuvieron, más, yo siempre digo, más allá de los premios, está el premio más importante que es compartir en la cancha con otros jugadores. La verdad que sí, la verdad que también agradecerlo a los colegas que compartieron con nosotros, digo, y más allá de lo que decías, de algún roce otro que hubo, creo que el compañerismo estuvo por arriba de todo eso y se pudo, siempre que hubo algún inconveniente o algo, subsanar de la mejor forma para todo. Bueno, muchas gracias a la organización y esperamos seguir por muchos campeonatos más. Por supuesto que sí. ¡Gracias!